hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo tengo nueva información 100% oficial acerca de dino crisis entonces los voy a invitar a que se queden hasta el final del vídeo para que puedan estar bien enterados y precisamente a la gente que esté interesada y que quiera saber todo el rollo pues les voy a dar un recap así que bienvenidos muchísimas gracias por asistir al vídeo a ver empezamos con 2017 que ya a lo mejor algunos saben otros no entonces por eso hago el recap capcom vancouver estaba trabajando en esta franquicia en general pero supuestamente estaba cancelado el proyecto capcom vancouver ahora es parte es integrante de lo que es el team asobi de playstation que por cierto también tiene integrantes del dichoso team silent pero bueno el detalle es que ahora con la reciente actividad sobre todo obviamente hablando de las ventas y el éxito que tienen los remakes por parte de resident evil pues muchas franquicias están interesadas como es el caso de splinter cell que ya es oficial y otras que en eso anda no entonces en este caso capcom vancouver fue básicamente desmantelado y reasignado reestructurado en dentro de playstation hace cuatro días se hizo bueno se dio a conocer de que si efectivamente también estaban trabajando en un proyecto de celulares ojo de celulares y hace cuatro días está bueno abandonaron el proyecto esto no quiere decir que vayan a trabajar en un proyecto de celulares tampoco quiere decir que no vayan a trabajar simplemente lo dejaron ahí tirado para que me entiendas abandonado ahora el propio capcom de uno está preguntando precisamente en 2017 si quería la gente pues sale un juego de dinocrisis precisamente por eso lo asignaron a una división de celulares como ya te lo dije ayer también con el caso aunque no es de capcom pero es algo similar en el caso de square enix con parasitiv todas estas franquicias en este momento se están moviendo por la demanda de la gente y obviamente eso significa dinero entonces hay dos marcas registradas de dinocrisis actualmente que están activas la abandonada probablemente no se trabaja en ella no quiere decir que si ni no simplemente ahí está que es la de celulares y la original que es de 1999 que está activa y precisamente la gente está preguntando y te digo la gente entre comillas porque los developers están muy muy interesados porque obviamente quieren dinero quieren sacar ventas pero también pues está el tema por ejemplo de resident evil 3 sobre resident evil 3 nada más les digo no se preocupen se está trabajando en ello hoy va a haber una actualización gráfica y probablemente se le siga dando seguimiento porque son bastantes parches me entiendes es la franquicia o más bien el videojuego que tiene más parches de toda la empresa digamos entonces en el caso de dino crisis lo más probable es que si se esté trabajando en ella y en el caso de los celulares tenía una función de multicolador esa función y ese digamos ese proyecto está total y rotundamente abandonado el único que está en pie es de la trademark original entonces si quieren dino crisis yo le recomiendo que vayan a los canales nada más conmigo estén pues comentando acerca de la situación porque capcom eso es lo que quiere quiere feedback en general para todos sus franquicias que la gente hable que la gente diga que oye quiero estar en quiero esto estoy interesado o sea ahorita es una época bastante 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 buena en el aspecto de comunicación porque eso es lo que quieren oye quieres este videojuego bueno a ver tráeme la gente me entiendes quieres no te gusta este ok o sea eso es lo que quieren que obviamente hay que tomar bien en cuenta que no alcanzan las manos para todos los videojuegos eso hay que dejarlo bien claro independientemente que se trabaje con uno o con otro pues es un es un proceso no hay que dejarlo bien claro para que la gente lo entienda igual si es conmigo yo les agradezco bastante pero si capcom está pidiendo feedback en general sobre todos sus videojuegos y lo más conveniente es estar activo activo en el aspecto de la comunicación entonces no se preocupen yo los voy a tener informados acerca de esta situación y por ahí regina ya mucha gente la está pidiendo ahorita precisamente en estos días la están pidiendo a gritos básicamente y también con el caso de resident evil 3 o sea en este momento de los survival horror de capcom son las dos las dos protagonistas que más pide la gente así que tranquilos comentarios acerca de salen hill también esos ya están considerados los que no hay mucho movimiento que no le veo mucho movimiento son los los otros salón in the dark y para seguir no les veo mucho caso pero lo que es resident evil todo lo de resident evil lo de regina vino crisis y de algunas otras franquicias pues ya se está moviendo ya lo están viendo splinter ser metal gear salen hill o sea ustedes me entienden es algo que está de moda si existe de moda y por lo tanto vende mucho entonces por lo tanto si hay opciones si hay posibilidades vale pues hasta aquí con el vídeo cualquier cosa ya saben ahí en los comentarios por favor comenten que eso es lo que quiere la gente la gente entre comillas ya saben a quién me refiero comenten denle like no te gusta esto dilo por favor que eso es lo que están pidiendo vale hasta pronto